El sabor de la cumbia, puro chinaloa Siempre que canto cumbia una chica se me arruma Dice que le fascina como canto yo la cintia Que es una chave hermosa que no sabe ni bailar Que solamente viene por quererme de cantar Que solamente viene por quererme de cantar Miren como la tengo, miren como la tengo Miren como la tengo paradita junto a mi Miren como la tengo, miren como la tengo Miren como la tengo, esa chica es muy feliz Miren como la tengo, miren como la tengo Miren como la tengo paradita junto a mi Miren como la tengo, miren como la tengo Miren como la tengo, esa chica es muy feliz A esa chica tan linda no le gusta la balada Dice que con mi cumbia se acelera de volada Es una chave hermosa que no sabe ni bailar Que solamente viene por quererme de cantar Que solamente viene por quererme de cantar Miren como la tengo, miren como la tengo Miren como la tengo paradita junto a mi Miren como la tengo, miren como la tengo Miren como la tengo, miren como la tem Miren como la tengo, miren como la tengo